hola amigos y amigas del servo de youtube del instagram antes de que se me olvide saludos a we love vcr que le saludaron en el reto de los saludos a los motovloggers pues que marcha no? pues eso, saludos pero quiero que se me olvide cuando me saludáis de volver el saludo por aquí también cortado con las calles cortadas pues que hoy estamos cubriendo un evento que hacen una media maratón que charlis participa, si, si, charlis aquí donde la veis está hecha una atleta vale ya? vale eso es mi prima 44 minutos de carrera eh, ahí va el primero, quíralo, eh este es el segundo, quíralo yo hago por aquí la pirulilla ahora que no me ve el policía de hecho me puedo poner yo a dirigir el tráfico aquí, no? super me ha gustado hacer de policía, cuíralo venga, tira la cbr 2 y medio aquí estoy parado en medio de una avenida que me llaman rollo, eh, porque con un coche que no me veía, no soy una hostia, eh por cierto, les llevo todo en regla bueno, creo, creo que casi todo, sí bueno, aquí la ventaja es que en esta zona los que tenéis que hacer la media maratón es bajada y la verdad no hace calor hoy, tampoco hace un frío excesivo así que todo mi apoyo que sois unos atletas, con dos cojones yo lo siento, eh, pero para hacer 21 kilómetros cojo la moto así que, charlis y amigos de charlis eh, sois la polla nunca mejor dicho una cosilla puedo parar aquí un momento a grabar un poco con la cámara de vídeo con los que pasan por aquí corriendo me paro aquí y luego ya tiro para abajo vale, gracias hombre gente maja, hombre me paro aquí me paro aquí me paro aquí me paro aquí ¡Vale! ¡No jodas! ¡Ya la liamos! ¡Ya la liamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo aún no puedo llevar el moto si queréis! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Esto de verdad está haciendo trampa! ¡Que lo descalifiquen! ¡Adiós! Bueno, creo que va siendo hora de tomarse el segundo café de la mañana, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Y yo con los tejanos! ¡Me cago en la puta! Bueno, a tomarnos el café ¡Gracias! ¡En una Scooter! ¡En una Scooter! ¡Debíais saludados en Scooter! ¡Sí, sí! ¡Me gusta saludar a todo el mundo! ¿Qué pasa? Que los que vais en scooter también son moteros, hombre Yo ya sabéis que me llevo bien con todo el mundo Como mola este asfalto Espero que se pueda apreciar bien en el trocito de vídeo Pero hostia puta Mola un montón, eh Porque es relativamente nuevo Y estos dos kilómetros Son una pasada Así que amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Si veis este vídeo es que me ha dado por subir el motoblock Si no, pues Pues no lo ves Que flipazo de equipación Con el casco rojo Y las coletitas rojas Joder, como zumbabais, macho Que quiero daros saludos a todos Y a todas Y que nos vemos pronto Hasta luego Hola guapa Y que nos vemos en el próximo video